¡Vamos! ¡Que empezó! ¡Va! ¡Velocidad, Mechi! ¡Busquen velocidad! ¡Que todos sin pesitas ahora! Martín más estabilizado. ¡No saltes! ¡Eso! ¡Bien ahí! ¡Bien, Pablito! ¡Muy bien! ¡Bien, Facu! ¡Bien, Facu! ¡Bien, Andrea! ¡Bien, Sil! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Bien, Santiago! ¡Mechi! ¡Muy bien! ¡Bien, Vicky! ¡Vamos! ¡Tiro! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Bien, Marcos! ¡Queda un minuto! ¡Vamos! ¡Vamos, Ernesto! ¡Muy bien! ¡Ahí el giro! ¡Eso! ¡Bien protegido! ¡Tiro los rectos, Dani! ¡Eso! ¡Mantengo la distancia! ¡Perfecto, Dani! ¡Bien estabilizada! ¡Buena! ¡Bien, Martín! ¡Bien, Pablito! ¡Sin bloqueos, Pablito! ¡Que esto es todo boxeo! ¡Hoy hacemos todo boxeo! ¡Vamos, Miguel! ¡Muy bien! ¡Levantó un poco la cabeza, Miguel! ¡Vas con la cabeza muy abajo! ¡Eh! ¡Bajá la pera, pero no te agaches tanto! ¡Bien! ¡Ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigue, Romy! ¡Vamos! ¡Muy bien esa velocidad! ¡Vamos, Pame! ¡Bien Chile! ¡Vamos! ¡Con todo! ¡Pará, Pame! ¡Entrás y salís! ¡No te quedes cara a cara con la bolsa! ¡Entrás y salís! ¡Muy bien! ¡Y volvés a entrar! ¡Excelente! ¡Cinco segundos y la mano viene arriba! ¡Vamos, chicos! ¡Bien! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Bien! 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 ¡Espectacular! ¡Espectacular!